buenos días y bienvenidos a criptos con mike en el vídeo de hoy hablaremos del proyecto de eclipse una nueva blockchain que acaba de lanzarse y que en mi opinión tiene muchísimo muchísimo potencial y cuando digo potencial no sólo me refiero a un posible airdrop que también y lo vamos a ver en este vídeo sino en sí como blockchain y es una blockchain muy interesante como ahora vamos a analizar con buena financiación y además están lanzando proyectos muy potentes considero que va a haber unas finanzas descentralizadas dentro de eclipse muy potentes también y tienen una comunidad muy fuerte es por eso que no sólo va a ser una guía de cómo farmear este airdrop sino que os voy a explicar las principales criptomonedas que hay dentro del ecosistema cómo bridgear hacia el ecosistema y también vamos a hablar de colecciones nft va a ser un vídeo totalmente completo porque más allá del airdrop considero que puede ser una blockchain muy potente para invertir dentro de ella así que bueno vamos con la explicación de qué es eclipse eclipse es una blockchain l2 ya sabéis que hay muchísimas muchísimas l2 que no paran de salir pero es una l2 muy distinta porque es una l2 de ethereum que utiliza la máquina virtual de solana y bien os preguntaréis qué significa eso pues que básicamente es una fusión entre solana y ethereum las implicaciones son interesantes y es que significa que será una blockchain muy rápida porque utiliza tecnología de máquina virtual de solana por lo tanto va a ser muy rápida con muchas transacciones por segundo pero lo más interesante de esto es que como eclipse se utiliza la máquina virtual de solana cualquier aplicación de solana se puede transformar en una aplicación de eclipse de una forma prácticamente automática de hecho ya tenemos la confirmación entre otros proyectos de que orca el dex dentro de solana va a lanzarse dentro de eclipse y es que para ellos es muy sencillo es acceder a otro ecosistema en el que como vamos a ver ahora puede haber muchísima liquidez y haciendo prácticamente ningún cambio en el código simplemente hay que implementarlo dentro de eclipse porque al final no deja de ser compatible con la máquina virtual de solana por lo tanto para ellos es súper súper sencillo esto que significa que es una bloche en que ya de por sí en cuanto sea lanzada que ya ha sido lanzada pero todavía no de forma oficial aunque ya podemos acceder a ella va a tener aplicaciones súper potentes dentro de su propia bloque por lo tanto en cuanto al tema de solana rapidez rapidez al estilo solana y luego tenemos también aplicaciones de solana que se pueden integrar de una forma muy sencilla dentro de eclipse después en cuanto a ethereum es una l2 eso significa que es compatible con el resto de l2 puedes brichear fondos hacia la red de eclipse con la moneda de ethereum y la moneda de ethereum es con la que se pagan las fees dentro de la blockchain y eso que implica pues implica evidentemente que es muy fácil de brichear simplemente puedes brichear de cualquier l2 o desde ethereum hacia la blockchain de eclipse y también implica que hay muchísima muchísima liquidez que puede pasar de las l2 o de ethereum hacia la blockchain de eclipse entonces todo esto que implica pues implica que tenemos una blockchain que fusiona tanto solana como ethereum en la que tienes aplicaciones de solana la rapidez de solana las oportunidades de finanzas descentralizadas de solana pero además puedes enviar liquidez de ethereum por lo tanto tanto aquellas personas que están acostumbradas a utilizar l2 o ethereum para hacer finanzas descentralizadas como aquellas personas que están acostumbradas a utilizar solana pueden entrar dentro de eclipse y de una forma muy sencilla y de una forma que ya conocen pueden estar utilizando finanzas descentralizadas y bien aunque no aparezca aquí en la página web que sepáis que también está integrado con celestial y es que el proyecto de eclipse utiliza la disponibilidad de datos del proyecto de celestial así que prácticamente es una fusión entre solana ethereum y celestial bien que sabemos en cuanto a recaudación tiene 65 millones recaudados por parte de fondos de inversión esto es una recaudación que está bastante bien tampoco voy a decir que es excepcional porque hemos visto recaudaciones de 100 200 incluso 300 millones en algunos proyectos pero considero que es una recaudación ya bastante potente y tampoco descartaría por el potencial que personalmente le veo al proyecto de eclipse que pudieran recaudar más en el futuro igual que ya ocurrió en su momento con warhol si no recuerdo mal warhol recaudó una cantidad que estaba bien pero luego recaudó muchísimo más con el tiempo por lo tanto pienso que en eclipse podría pasar algo parecido pues bien este sería un resumen de qué consiste el proyecto de eclipse y ahora vamos a pasar a cómo enviar fondos a eclipse y qué oportunidades puede haber dentro de eclipse podría haber enfocado este vídeo como una guía de airdrop pero como ya he hecho anteriormente en el canal con otros airdrops pero es que considero que el proyecto es mucho más interesante que simplemente un airdrop entonces voy a intentar calificar en el airdrop con ciertas tareas que vamos a ver pero es que además voy a utilizar y de hecho ya estoy utilizando su blockchain e invirtiendo proyectos dentro de su blockchain y si os gustan finanzas descentralizadas creo que también habrá muy buenas oportunidades bien pasemos al tema de cómo enviar fondos como os he comentado la blockchain de eclipse utiliza la moneda de ethereum para poder pagar el gas pero como os he comentado también la blockchain de eclipse es una blockchain que utiliza la máquina virtual de solana por lo tanto la dirección que tendremos de eclipse no es una dirección de 0x como las normales las de ethereum y la mayoría de redes sino que es una dirección al estilo solana por lo tanto no podemos utilizar una billetera como rabi o como metamask es decir tendríamos que enviarnos fondos de una billetera como rabi o metamask en ethereum a la blockchain de eclipse también en ethereum pero tendríamos que conectar en esta página que es el bridge oficial dos carteras la de rabi o metamask y una que se llama backpack que es esta de aquí existen más billeteras pero la de backpack es la que he visto que está mejor integrada y que en general con las aplicaciones que hay dentro de eclipse funciona con todas por lo tanto yo recomendaría que utilizarais esta billetera entonces os tenéis que instalar la billetera de backpack y crearos una semilla o bien importar una semilla de solana que me parece que también se puede hacer y en este caso tendréis que enviar la cantidad de ethereum que queráis desde la blockchain de ethereum de momento porque el bridge no permite otra cosa hacia la blockchain de eclipse conectáis las dos billeteras tanto metamask como la de backpack y lo enviáis es muy sencillo y más o menos tardará unos cinco minutos en hacerse el bridge ahora cuál es el problema que como podéis ver de momento el bridge oficial y tampoco encontrado ningún bridge que envíe ethereum que no sea el oficial es en la red de ethereum principal es decir que tiene unas fees relativamente altas por lo tanto si no tenéis especialmente prisa recomendaría que esperáis algún momento en el que el gateway no esté demasiado alto de hecho un gateway que tengo la mismo de 7,5 no está mal es decir aquí podéis ver lo que suele estar el gateway aquí podemos ver por ejemplo a 14 es demasiado alto a 11 por aquí a 8 8 7 8 6 entre 6 y 9 quizás sería un buen punto para hacer el bridge porque es cuando las fees van a estar más bajas es difícil encontrar precios más bajos que eso por ejemplo 7 aquí aquí os podéis fijar de la semana pasada a qué precio estaba el gateway y os podéis hacer una idea de a qué horas podría ir mejor lo que vemos es que normalmente los sábados y domingos de madrugada suelen ser los puntos en los que hay el precio más bajo de gas de ethereum y cuando podría merecer más la pena bridgear hacia eclipse os dejaré esta página por si no la conocíais en la descripción para que podéis consultar a qué precio está el gateway pues bien una vez conectadas y una vez puesta la cantidad de ethereum simplemente le dais a enviar y como digo en unos cinco minutos aproximadamente tendréis vuestro ethereum dentro de la blockchain de eclipse aprovecho mientras estáis enviando los fondos hacia eclipse para comentaros que coinex ha lanzado un nuevo minado os recuerdo el tema de los minados de coinex y es que simplemente depositando vuestros set de una forma totalmente gratuita y sin bloqueo vais a poder estar generando ingresos en las monedas que estén lanzando en este caso la moneda de conan pero anteriormente ha sido la de sgm y también la de fractal bitcoin yo estuve participando en las dos y os lo estuve comentando en mi caso el de fractal quizás fue tan rentable pero el de sgm más o menos me dio un 10% en tan sólo cinco días por tanto merece muchísimo la pena porque igualmente tengo mis tete la billetera pues por si depositarlos aquí me puedo llevar recompensas extra en otras monedas pues lo voy a hacer así que un 10% está bastante bien y voy a participar también en el siguiente que en este caso nos reparten la moneda de conan para poder participar en los minados simplemente vais a promoción y le dais a minería una vez estáis aquí tenéis que seleccionar el que esté activo y le dais a participar bien aquí tenéis toda la información por si os interesa saber cuánto reparten de forma diaria y cuánto reparten por hora ya que simplemente tenéis que darle a bloquear y aquí seleccionáis la cantidad que queráis bloquear y le dais a bloquear y como podéis ver me confirma que el bloqueo ha sido éxito se le damos a confirmar y ya estaríamos participando entonces cada hora nos van a ir repartiendo y una hora después de que terminen estos cinco días de minado nos van a enviar a nuestra cuenta en spot las monedas de conan que hemos estado minando de forma totalmente gratuita bien tenéis para participar hasta el 29 de octubre pero como va por hora pues cuanto antes estéis participando mejores van a ser las recompensas como digo estuve participando en los dos anteriores y una recompensa de un 10% en tan solo cinco días me parece que está genial así que me parece buena oportunidad para sacar una rentabilidad muy alta en tan solo cinco días por cierto si todavía no tenéis cuenta en coinex os dejaré enlace en la descripción y además tendréis un bono de 100 dólares y por cierto también os comenté un poco mi estrategia y mi estrategia es participar en estas minerías y lo que consiga de las monedas que me dan es reinvertirlo en monedas de zed y así hacer una bola de nieve en la que voy acumulando más zed con la que saco más rentabilidad y voy acumulando cada vez más monedas de zed porque sabéis que es un proyecto al que le veo mucho potencial porque tiene un sistema de quemas es un buen proyecto aunque no paran de darle nuevos fundamentales y por lo tanto me interesa acumular la moneda de zed eso no quiere decir que a lo mejor salga un proyecto que me interese especialmente y lo holdee eso también puede pasar pero en general la mayoría de proyectos lo que voy a hacer es pasarlos a la moneda de zed pues bien aquí tenéis toda la información y seguimos con el vídeo sobre eclipse bien que recomendaría una vez tengáis ya fondos dentro de eclipse pues recomiendo que sigáis en twitter a la página oficial de eclipse porque aquí van a estar comentando novedades comentando nuevos proyectos que van saliendo ya sea nfts meme coins criptomonedas sea plataformas de dex lending lo que sea y también os recomiendo que tenéis discord que entréis dentro de su discord por si podemos conseguir algún tipo de rol o simplemente para estar actualizados porque van haciendo amas y van colgando información interesante como dex principal tendríamos el de invariante es verdad que hay más dex algunos que han salido incluso antes pero para mí es el mejor porque aquí en cuanto sea una moneda enseguida está listada mientras que en otros hay cuatro monedas literalmente entonces si queréis encontrar oportunidades tanto de criptomonedas con potencial como de meme coins dentro del ecosistema probablemente vaya a estar listado en invariant ahora en cuanto entres en la página que os voy a dejar en la descripción tenéis que buscar mainet y seleccionar eclipse y ahora sí que vais a estar ya dentro de invariant pero en la red de eclipse entonces simplemente vais aquí y podéis buscar pues muchas monedas que han ido saliendo como podéis ver tenemos varias monedas la primera meme coin que es laica que luego la comentaremos porque le veo bastante potencial moon y tenemos otras monedas no son muchas pues que realmente el proyecto acaba de ser lanzado y por eso hay tan pocas monedas en cuanto a dex todavía no ha salido pero pronto saldrá también el de orca así que allí también podréis hacer swaps o agregar liquidez en cuanto a colecciones nft tenemos dos principales que serían la de after school club y tendríamos también la de validators actualmente no se pueden comerciar porque de momento la página de scope que sería el marketplace de nfts principal no está disponible sí que se puede mintar un nft que luego comentaremos pero todavía no hay un comercio de nfts y por lo tanto la única forma de poder comprar actualmente estas dos colecciones es otc es decir entrando en su discord y negociando con usuarios que ya tengan los nfts para poder comprárselos yo personalmente me voy a esperar a que salgan listados dentro de scope y una vez salgan listados dependiendo el precio si considero que está bien de precio quizá compre alguno de los nfts aunque no los estudia en profundidad son nfts con comunidades bastante bastante fuertes lo que podría ser muy positivo y de hecho el de validators ya ha repartido un airdrop a sus usuarios a aquellas personas que tenían su nft por lo tanto vemos que está trabajando bastante bien ya que hablamos del airdrop que ha repartido validators ha sido un airdrop del proyecto de laika que es este perro de aquí es este proyecto que es la primera meme coin dentro de eclipse de forma oficial porque ha sido la primera en repartir un airdrop y la primera en ser lanzado me parece que tiene bastante potencial no sólo por ser la primera meme coin en ser lanzada dentro de eclipse sino porque hicieron un ama junto a validators en el propio discord oficial de eclipse por lo tanto me da un poco más de seguridad de que hay cierto respaldo o cierto conocimiento de quién hay detrás de ese proyecto así que veo más improbable que pudiera ser simplemente una estafa creo que es un proyecto más o menos legítimo teniendo en cuenta que tienen una más dentro del propio eclipse y que tienen una asociación con una de las dos colecciones nft más importantes del ecosistema y además porque tienen mucho sentido es decir laika como sabéis es aquel perro que en la unión soviética fue lanzado al espacio y sabiendo que el proyecto se llama eclipse que tiene que ver con la luna que los memes tienen que ver con el perro espacial pues tiene todo un lore que tiene bastante sentido no es un meme simplemente lanzado al azar dentro del ecosistema sino que es un meme que tiene sentido con todo lo que estamos viendo dentro de eclipse eclipse luna espacio laika que es la perra que fue al espacio para mí esto tiene mucho más valor como meme coin que en una meme coin totalmente inventada que no tenga ningún tipo de sentido y también juega la ventaja de que es la primera meme coin de perro dentro de eclipse ya sabéis que soy más partidario del tema de los gatos pero no tendría sentido hacer un gato espacial tenía más sentido utilizar laika así que no me voy a quejar y para mí sigue teniendo muchísimo potencial de hecho yo he invertido en laika personalmente le he metido algo de dinero ahora que es muy temprano todavía que debe estar cerca no hay una gráfica porque es muy muy temprano y todavía no se puede ver prácticamente nada dentro de eclipse se especula más o menos que el proyecto de laika podría estar cerca del millón de capitalización de mercado y yo personalmente he invertido en el proyecto de laika como meme coin principal y esperando revalorizaciones en el futuro pero bueno esto es mi opinión personal es mi inversión cada uno evidentemente que lo investigue bien y vea si realmente le ve potencial a la meme coin de laika hablando de meme coins tenemos turbo pero no es una meme coin sino que sería la mascota oficial de eclipse al ser la mascota oficial de eclipse es muy probable que salgan varias meme coins de turbo ya ha salido una a mí no me convence nada la página no me convence la distribución no queda clara como lo han hecho así que yo personalmente no he invertido en esa meme coin pero que sepáis que existe una meme coin de turbo y que si queréis podéis invertir en ella que por cierto esto es una página simplemente de turbo pero esto no tiene nada que ver con la meme coin la meme coin es otra página totalmente distinta esta es la página oficial de la mascota de eclipse que entiendo que tiene que tener algún tipo de relación con el propio equipo de eclipse en cuanto a tema nfts esta es la página que se llama scope launchpad y aquí podréis comprar y vender y crear colecciones nft tenemos un nft oficial de eclipse que sería este de path of discovery el minteo termina en dos horas cuando esté grabando cuando cuando esté publicado ya habrá terminado el minteo no he tenido tiempo antes de hacer el vídeo aquí se podía mintar gratuito pero realmente gratuito no es porque más o menos el coste ha sido de 2,5 dólares el minteo eso básicamente porque la red todavía no es oficial todavía las fees son muy altas la idea es que las fees sean súper súper baratas pero ya suele ocurrir que cuando sale una bloche nueva las fees suelen ser muy altas por lo tanto me he comido las fees de 2,5 dólares pero bueno en teoría el minteo es gratuito solo tienes que pagar la fee hay más de 100.000 nfts climeados así que no creo que tenga un precio súper elevado y si no habéis tenido tiempo de inventar el nft simplemente cuando scope esté disponible ya se pueda comerciar con nfts yo sí que recomendaría que si buscáis calificar en el airdrop compréis uno de estos nfts porque quién sabe que si pudiera salir algún tipo de multiplicador para el airdrop así que si no está el precio súper súper elevado sí que compraría uno de estos nfts para tenerlo en la billetera luego tenemos otra colección nft de la que yo os hablé que es la de anticipación a un evento futuro esto sería un nft probablemente oficial o semi oficial porque no queda muy claro lo que sí sabemos es que fue mencionado por el propio equipo de eclipse en el mes de abril cuando todavía ni siquiera había sido lanzada la blockchain de eclipse fueron minteados unos 190.000 nfts que son bastantes a pesar de las fees de ethereum lo que se comentó en aquel momento es que estos nfts se podrán revelar dentro de la blockchain de eclipse es decir imagino que habrá algún tipo de conexión en el que desde scope en la plataforma de comercio de nfts podremos conectar nuestra billetera de ethereum y podremos conectar nuestra billetera de backpack y ahí podremos revelar el nft dentro de eclipse así que entiendo que este nft también podría ser un multiplicador podría ser importante para el airdrop porque realmente esto es lo más early que tenemos dentro de la blockchain de eclipse no existe nft ni tarea antes que la tarea de este nft de anticipación a un evento futuro así que también considero que podría llegar a ser importante el precio actual es de unos 10 dólares y hay que tener en cuenta de que está en la blockchain de ethereum por lo tanto también tienes que pagar fees así que recomendaría también esperar a que gateway esté bajo y yo creo que sí que merece la pena hacerse con uno de estos nfts en caso de que estéis buscando calificar para el airdrop de eclipse en cuanto a calificar el airdrop tienes que tener en cuenta de que vamos bastante temprano según estas estadísticas podemos ver que en agosto había 22 carteras imagino de gente desarrolladores que están utilizando la blockchain para probar pues aplicaciones o lanzamiento de colecciones nft o de criptomonedas o lo que sea y luego podemos ver ya que en septiembre empieza a haber más gente y el boom empieza ya en septiembre y octubre por lo tanto estaríamos todavía muy temprano hay tan sólo 75.000 cuentas utilizando eclipse y por lo tanto si interactuáis este mes de octubre y además utilizáis el bridge oficial que yo lo recomendaría estaríais participando desde el principio y va a ser mucho más fácil poder acumular meses para un posible airdrop en mi opinión sí que habrá un airdrop de eclipse y las tareas que podemos hacer pues voy a tomarme este personalmente este airdrop de una forma mucho más orgánica es decir como estoy invirtiendo en la meme con de laica voy a estar interesado en ver qué oportunidades hay me voy a tomar de una forma orgánica pero evidentemente hay cosas que sí que hay que hacerlas buscando el airdrop por ejemplo el tema de los nfts eso evidentemente lo he hecho buscando un posible airdrop luego sí que considero que interactuar cada mes puede ser algo positivo considero también pues que transacciones y volumen podría llegar a ser interesante o agregar liquidez etcétera dentro de lo que es el ecosistema de eclipse es decir básicamente como la mayoría de airdrop en cuanto vaya viendo que pueda haber alguna tarea extra que vaya saliendo que podría ser interesante pues os haré actualización de vídeo de cómo farmear eclipse pero de momento como una blockchain normal transacciones volumen agregar liquidez mintear nfts comprar criptomonedas e interactuar distintos meses eso es lo principal que de momento podemos hacer dentro de eclipse y más teniendo en cuenta de que de momento hay poca cosa que ya ha sido lanzada pero creo que habrá un boom interesante dentro de eclipse y además creo que a nivel finanzas descentralizadas podemos ver muy buenas oportunidades y también os animo a mirar las redes sociales de eclipse y los proyectos que hay dentro de eclipse tanto nfts como meme coins el de laica por ejemplo son comunidades muy fuertes hay gente muy metida dentro del ecosistema de eclipse y creo que puede ser un proyecto muy muy potente a nivel de comunidades así que personalmente en mi caso que estoy invirtiendo de momento en laica y a ver si invierto más cosas en el futuro voy a holdear a medio plazo la moneda de laica porque considero que podría alcanzar capitalizaciones de mercado bastante elevadas la primera meme coin que ha recibido un airdrop y encima con una comunidad tan fuerte en una blockchain que preveo que pueda tener muchísimo movimiento y muchísima liquidez en el futuro considero que podría alcanzar varias decenas de millones de capitalización de mercado pero bueno esto es mi opinión y cuando tengamos también más datos y podamos ver la gráfica ya comentaremos más sobre la moneda de laica y sobre general el ecosistema de eclipse pues esto sería todo si os ha gustado el vídeo suscribiros dale like dejadme en comentarios tenéis cualquier duda o conocéis algún proyecto dentro de eclipse que pueda ser interesante y nos vemos en el próximo vídeo